Una pequeña víctima de bullying en Tennessee conmovió a millones de personas en Estados Unidos, cuando su relato se hizo viral en las redes sociales y recibió el apoyo de celebridades como Justin Bieber, Katy Perry, Ricky Martin y Demi Lovato. La mamá de Keaton Jones subió a Facebook un video con una petición de su hijo para que sus compañeros dejen de hostigarlo. El niño le suplicó que lo fuera a buscar al colegio porque tenía terror de almorzar con sus compañeros. Durante el fin de semana fue visto más de 22 millones de veces y se compartió más de 440 00 veces. En cuanto el video comenzó a hacerse viral los famosos le enviaron mensajes solidarios e incluso lo invitaron a ser su amigo. Se ríen de mi nariz, dicen que soy feo, dicen que no tengo amigos. Me tiran leche y ponen jamón dentro de mi ropa, me lanzan trozos de pan, dice el chico en el video donde se ve muy angustiado. Justin Bieber fue uno de los primeros en escribirle en Instagram, mándame un mensaje directo para que podamos hablar. Te quiero amigo. Chris Evans, protagonista de Capitán América, también le dedico algunas palabras en Twitter, sé fuerte, Keaton. Te prometo que todo mejorará. Katy Perry decidió compartir el video publicado por Justin Bieber y escribió, Esto rompió mi corazón hoy. Por favor sean amables unos con otros almohadillas tan duet que Aton. Me llevó Vibraun, máxima estrella de Stranger Things, también envió un comentario en Twitter, Keaton, tienes toda la razón. ¿Por qué la gente hace esto? Yo creo que eres muy cool, Keaton. Quiero ser tu amiga, pero en serio, eres totalmente increíble. Demi Lovato mostró su solidaridad también, yo almohadilla es tan duet que Aton. Keaton, cariño, debes saber que no estás solo. Hay muchas personas que salen de sufrir bullying mucho más fuertes y tú serás uno de ellos. Que Dios te bendiga, corazón.